Hola, soy Román Vicario, soy de Bajos Capital, mi formación académica es de graduado escolar. Estoy buscando un trabajo de comercial, en el cual he estado trabajando más de seis años. He estado siete de jefe de venta en una importante empresa de Bajos. Mi nivel de informática y nivel de usuario es de navegación, internet. Correo electrónico, Word, poseo, carnet de conducir, vehículo propio, conocimiento de toda Extremadura.